muy buena gente cómo están sean bienvenidos yo soy su amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y como siempre me gusta traerles la información más relevante sobre los eventos que puedan traer algún beneficio sobre Genshin Impact en este caso pues estamos a un día aproximadamente cuando estén viendo este vídeo o dos o tres o cuatro exactamente de que pues nos lleguemos al tiempo límite de cuando inició hace un año Genshin Impact yo sé chicos esto es un intro como tal no tiene que ver aquí pero lo voy a dejar para aquellos que quieran comprenderlo y si no ya saben como siempre hay una línea de tiempo para que se puedan desplazar lo más importante bien voy a aprovechar este tiempo chicos como nota para avisarles que chicos no se desesperen por lo que vayan a dar las recompensas si bien mejor yo me imagino que se pondrá la fila he estado viendo que mucha gente se enoja por ahí he estado viendo que también salieron algunas recompensas que han dado por billy billy que es la youtube de china han salido varias cosas informaciones sobre posibles cosas hasta ahorita no se ha pronunciado como tal mi joyo así que no sabemos que nos vaya a dar que nos vaya a dar algo nos va a dar algo y no pues bien si no pues también en fin el punto al que quiero llegar chicos esperemos a que nos llegue el día 28 después si el día 28 no llega pues entonces podemos hacer lo que sea necesario recordemos siempre en orden y siempre haciéndole la forma correcta si sentimos que lo que nos da el mismo yo el día 28 que es el aniversario del juego no es lo correcto no sentimos que sea correcto podemos ir al foro y poner nuestra notificación y si ley o un post donde podamos poner mira por estas razones considero que nos deben dar no exigir sino decirle oye por lo menos denos algo que valga la pena en el año que hemos estado pues este con ustedes que hemos comprado en el caso yo no ofrecido como tanto con sido tanto dinero pero si tomamos en cuenta que llevo un año de los cuales aproximadamente 7 de 12 meses como mínimo le metido 500 pesos estamos hablando que 7 por 5 son 35 son 3500 pesos no es mucho en el méxico no es mucho 3500 pesos como tal a lo largo de un mes perdón a lo largo de 7 meses 12 meses un año así que sigue siendo dinero con lo cual podemos pedir pues por así que nos apoyen con algo recuerden que no están ganando un peso como tal la empresa pero tampoco están regalando un peso al darnos protogema esto ya lo hablé en otro vídeo si lo quieren ver por aquí en la parte de arriba se los estaré dejando bien vamos a hablar de qué es lo que vamos a ver el día de hoy vamos a ver lo que es el festival lunar aquí arriba de mí vamos a ver la información como tal ya nos habían avisado de este festival hace como una semana aproximadamente pero solamente nos habían dicho cuando va a empezar cuando y cuando iba a terminar y no nos habían dicho de que iba él el evento como tal bien fácil y sencillo el evento a venir en tres etapas de las cuales la primera va a ser aburridísima por así decirlo porque no vamos a hacer unas misiones como de hablar con alguien entregar algo supongo o hacer algo algún evento chiquitito que realmente no tiene relevancia porque no nos muestran como tal una guía de que tenemos que hacer bien el segundo evento que vamos a hacer chicos dentro del festival de la luna el interesante porque ahí nos van a dar el arma el salmón y que todos estamos esperando el salmón que al final del vídeo les voy a mostrar cuál es el salmón y hablar las ventajas y algunos personajes que puedan usar vale el salmón nos van a dar lo que es el artefacto para mejorar lo que ya sabemos cuál es en este vídeo en este vídeo va a venir y en el tercer evento nos van a poner a hacer como una especie de batalla culinaria contra monstruos que ya hemos tenido anteriormente básicamente nos van a poner un monstruo súper fuerte con otros monstruos acompañantes probablemente por lo que dice el contexto del evento y para obtener mejoras de ellos pues obviamente vamos a tener que saber cocinar si usted ha tenido la al el gusto por cocinar dentro del juego hacer las comidas y las tiene nivel 10 pues no va a tener ningún problema en esta parte si no va a tener que conseguir muchos ingredientes así que está a tiempo chicos de conseguir los ingredientes necesarios para las diferentes comidas o empezar con las comidas básicas porque a nivel 5 es decir al tener 5 platillos que hay trabajo le voy a explicar más de estos pues obviamente va a tener ciertas ventajas que no va a tener pues si no tiene esos platillos al iniciar los combates contra estos monstruos que les comento así que chicos vamos a ir empezando por aquí vamos a la primera parte vale vámonos para allá bien tenemos en la página oficial de mi joyo el festival de la luna aquí obviamente pues nos dice que es un nuevo evento estará disponible pronto bla 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 aquí empezamos con la presentación oficial que va a aparecer dentro del juego que son tres tres este momento que ya les acabo de mencionar el primero es trail of delicade hay muy light si que el buscador de la luna y muchos seis cuentos de la luna vale aquí nos va a decir cuánta fiebre vamos a conseguir y obviamente esta fiebre nos va a permitir pues obviamente cambiar supongo objetos para en la tienda con los cuales podremos obtener ciertas cosas como tal está este evento obviamente va a tener repercusión hasta cierto punto de pase pantalla que a esta altura ya no te debe de importar o al menos los que trabajamos todo el tiempo con el pase batalla como en mi caso yo voy a nivel 48 47 de pase batalla o sea que esto ya a mí no me viene sobrando vale pero aquellos que no han completado como tal su pase batalla porque no juegan constantemente todos los días no recogen las misiones diarias no recogen todo lo de los días no hacen lo necesario para subir el pase batalla pues sí que les va a venir bastante bien porque son tres mil quinientos perdón son cuatro mil quinientos y cuatro mil quinientos son seis mil puntos de experiencia con lo cual es básicamente casi una ser completo de una semana ya porque una semana solamente te deja aumentar diez mil vale bien cuando va a empezar el evento prácticamente el día 27 que estamos hablando que el día 27 es el lunes para empezar a las 10 de la mañana hora méxico y va a terminar a las 11 de octubre el 11 de octubre es decir aproximadamente va a durar este evento ver si es 27 aproximadamente va a durar dos semanas completas vale va a durar dos semanas completas así que el evento nos van a hacer por fase como son tres fases supongo que la semana primera media semana va a ser el primer evento de ahí la otra media semana va a ser el segundo y la última fase va a ser en la última semana varios requisitos para participar para aquellos que necesiten saber cuáles son es haber alcanzado el nivel 28 o superior haber completado la misión del arconte capítulo 1 acto 3 una nueva estrella en ascenso que esto es lo de si no mal recuerdo le llueve y el cucharón acto 1 viaje gastronómico de muchos que esto seguramente tiene que ver con sangre si no mal recuerdo bien información importante durante el evento al fortalecer que este es el arma que les comentaba en la arma rey de los mares mandoble podrás obtener bonificación adicionales de experiencia de arma una vez que finalice el evento el día 11 pues obviamente los talismanes que ahorita vamos a ver cuáles son van a desaparecer cómo jugar este evento contra de tres etapas que ya les he mencionado que es senda rocosa senda de la brisa y senda de la escarcha que no aparecen con esos nombres vale al desbloquear cada etapa las misiones y desafíos en modo correspondiente también estarán disponibles bien el primer evento chico se llama anécdotas de la luna y que básicamente es este que está aquí arriba que se llama munchies tales que básicamente es cuentos de la luna lo que pasa es aquí lo traducieron al modo español y en el cual tenemos un concurso de che supremo vale que tenemos que completar las misiones principales del evento elaboración de los requisitos son los siguientes festival de la luna número 1 después del lanzamiento del evento podrás participar en la misión festival de la luna de la segunda misión podrás desbloquearla cuando la fiebre festival alcance mil puntos es decir vamos a rellenar esta barrita ya para poder desbloquear la segunda misión son como misiones que vamos haciendo para me imagino que con shangling o con este caso a otra muchachita con la cual pues vamos a ir entregándole ciertas cosas nos van a mandar hacer algo iremos subiendo esa barrita vale y obviamente al completar esas misiones pues nos van a dar a proto gemas ingenio y mora vale ingenio es para experiencia de personaje el amor es para el dinero vale otra de las cosas que vamos a ganar como experimentos con la cocinadora mecánica al completar festival de la luna 1 podrás desbloquear las misiones experimentos con la cocinadora mecánica obviamente al hacer la segunda misión que este es primero la primera y luego la segunda que no nos explican de que básicamente la misión pero supongo que han de ser de esas misiones normales que vas haciendo un recado si vas entregando algunas cosas o te piden algunos alimentos porque me imagino que de eso va a este evento y pues obviamente vas a entregarlo y al final pues ya te darán las recompensas necesarias la misión experimentos con la cocinadora mecánica no podrá completarse en modo jugador ni que lo necesitáramos casi todo el mundo puede hacerlo en normal así que no hay ningún problema en busca del brillo lunar que es la segunda etapa chicos es después de completar el festival de la luna y asunto del festival de la luna podrás bloquear el desafío el desafío en busca del brillo lunar durante el evento al desbloquear cualquier fase del juego las expediciones de en busca del brillo lunar de las áreas correspondientes también estarán disponibles ojo con esto porque esta es la segunda etapa donde nos van a dar pues una zona en la cual van a ver unos talismanes y unos cofres lunares mágicos los cofres un arma y que me imagino que te darán algo no sabemos todavía qué cosa es y se van a encontrar los talismanes vale el modo del juego durante el evento dirige hasta las áreas indicadas aquí nos va a indicar el mapa bajito tenemos una muestra en la cual vamos a recoger talismanes y cofres mágicos los cuales nos van a permitir aumentar el progreso de recolección vale aquí nos muestran un ejemplo donde está y pues obviamente lo que nos van a ir dando para poder lograrlo aquí nos piden algunas cosas y esto es básicamente como cuando exploraba alguna zona vivas investigando cosas así como hicimos con el celite que vas encontrando cositas aquí van a hacer cofre talismanes y al encontrar el 75% de esto pues ya nos darán la mayoría de las cantidades de recompensa como podemos ver aquí que al parecer son elementos como mora y como este como se llama y como artículos para mejorar armas y cosas como esas similares aquí está la barrita que nos menciona le vamos a comprobar nuestro progreso cuando alcance un determinado progreso de recolección determinadas áreas podrás obtener el arma rey de los mares mandoble y sus materiales vale aquí tenemos el arma del rey mandoble y que es la que vamos a poder cambiar obviamente la tienda por puntos y los bálsamos regios que probablemente en esta edición nos darán dos bálsamos regios porque en la última nos darán los otros dos supongo recuerden que para que el arma llegue a cinco tenemos que tener cuatro refinamientos así como hicimos con la lanza la captura o la lanza de catch que es la misma vale protogema y demás recomiendo que si no alcanzan a completar todo el evento saquen por lo menos el mandoble los refinamientos y las protogemas todo lo demás se puede sacar dentro del juego esto solamente es por tiempo los primeros tres recuerden eso así que mucha atención vale atención puedes dirigirte a esta es otra parte importante el evento siempre que haya una zona nueva pueden ir con lillán donde se encuentra lillán pues básicamente en el puerto de lillú ya en esta zona que podemos ver así está cerquita no haber pierde porque tiene esta zona verde y atrás se ve un barco vale lo tenía en el juego pero luego lo he cerrado y se me ha pasado porque ahí se lo voy a mostrar bien no pasa nada es facilito encontrar no hay tanto que buscarle porque es una exploradora vale el gremio bien aquí nos va a mostrar ella dónde están los cofres que esto ya le quitó un poquito de sabor al juego porque nos va a mostrar según esto no ella nos va a mostrar algunos de los cofres ya nos va a mostrar algunos los cofres lunares y los talismanes que no hayas recolectado para ayudarte a buscarlo vale como siempre de todos modos esto sería en extra para recolectarlos para completarlo con lo cual es una ayuda y se viene bien vale ahí tenemos el evento rastros exquisitos que básicamente al completar el festival de la luna y asuntos festivales de la luna las primeras dos partes podrás de bloquear el desafío rastros exquisitos durante elementos de bloquear cualquier fase del juego los desafíos de rastro requisito de las áreas correspondientes también estarán disponibles esto que quiere decir que vamos a ofrecer un manjar para aumentar tu poder derrotar a los enemigos y vamos a completar el desafío como se ve esto aquí podemos ver al vamos a hacer esto de manjar donde aparece yangling es básicamente que vamos a cocinar que es lo que yo les decía hace un momento con esas con esas este alimentos nosotros los vamos a entregar justo al evento y vamos a poder aumentar pues ciertas características nuestro personaje para ayudarnos a matar más rápido al enemigo y obviamente se va a completar el desafío como se juega este evento pues básicamente nos vamos a acercar a una zona donde está esta tarjeta aquí nos dice la accede a la interfaz del evento y sigue las indicaciones para dirigirte a la ubicación del desafío obviamente aparece esta tarjeta no está transportamos ahí y nos vamos a enfrentar a los líderes poderosos hay líderes poderosos entre los enemigos o monstruos que están busteados o tienen mejoras vale entre ellos algunos de ellos van a tener reglas especiales que no nos asustemos de todos modos ahorita vamos a compensar toda esta ventaja que le están dando al motor vale en la cual pues habían este en este caso nos muestran un enemigo que va a tener es la vida de él es inferior al 30% recuperar una gran cantidad de vida durante 10 segundos durante el primer desafío este efecto sólo se activará una vez una vez que vamos a pedir nos va a pedir que derrotemos a todos los enemigos de desafío para completar en este caso nos va a pedir 8 que supongo que ha de ser este mismo nos va a pedir este más 8 chiquititos supongo el líder campamento intentará regenerar vida en un momento de peligro que ya es lo que mencionaba acá arriba vale al completar el desafío una corriente de viento te ayudará a dirigirte a la aplicación del siguiente desafío vale bien dicho esto al comenzar el desafío en cada área de rastros exquisitos podrás ofrecer manjares en la interfaz del evento cuáles son los manjares pues no van a pedir comida al azar como podemos ver van a ser dos de nivel bajo dos de nivel medio y una de nivel azul ya que es una comida bastante un poquito complicada así que vayan recogiendo ingredientes vayan recomiendo recomendaciones vayan empezando a hacer algunas comidas para tenerlas a nivel 10 para que las puedan sacar con brillitos como podemos ver aquí no nos piden como brillitos no sabemos si va a ser necesario como brillo pero yo supongo que sí y obviamente al entregar las cinco comidas pues no nada más es de que las hago o no las hago porque tengo un equipo poderoso val independientemente de eso aquí vamos a ver una explicación que nos dice que al ofrecer pues una cantidad mayor es decir si ofrezco los sin las cinco comidas que me están pidiendo pues me darán unas mejoras de acuerdo a las que yo ofrezca si por ejemplo no puedo ofrecer las cinco y ofrezco dos pues bueno donde van a una mejora de daño si ofrezco cuatro pues en este caso me van a incrementar mis escudos que ofrezco cinco que realmente es lo que les debe interesar a ustedes como pueden ver aquí nos van a dar libros de los morados lo cual ya me está diciendo que es súper importante que yo ahorre no tanto por la mora porque la mora recuerden se pueden conseguir de diferentes maneras en el juego no de manera sencilla pero se puede conseguir pero los libros si te piden resina con lo cual así sean dos libros así sea un solo libro morado es importante que usted trate de conseguirlo ya que requiere pues simplemente comidas y las comidas son fáciles de conseguir si lo llevas trabajado desde el inicio del juego ahora por el contrario pues bueno habrá que ver cómo conseguir bien y aquí nos dice que cada una de las tres áreas tienen diferentes bendiciones exquisitas que no serán efectivas fuera de esa área específica esto quiere decir que al parecer en el desafío vamos a hacer tres por vez con lo cual pues tendremos que tener 15 comidas prácticamente listas para poder sacar la mayor cantidad de beneficios al tener las cinco el caso que no tenga cinco pues simplemente para hacer el desafío ya vale al completar rastros exquisitos que sería esta misión que estamos viendo y obtener fiebre festiva obtendremos la siguiente recompensa otro bálsamo regio que supongo que han de ser dos en este evento sí porque dos fueran de haber sido en la primera para que esté nivelado y usted pues realmente vea la necesidad de jugar por este evento lo más importante repito de este evento van a ser las proto gemas la corona de sabiduría perdón y el bálsamo ahora en el caso de los libros en el caso de las mejoras y en el caso de la mora no le tomen tanta importancia si hay que escoger entre todas ellas porque éstas las pueden conseguir dentro del juego pero la corona el bálsamo y las proto gemas no se pueden conseguir de manera directa en el juego solamente se van a por seguir se van a poder conseguir en el evento de aquí abajo ya no les pongo más porque básicamente es un duplicado de lo que ya vimos anteriormente sí y en este momento pues básicamente voy a pasar a mostrarles ya lo que es la nueva espada grande vale ahora claymore para que usted vea si vale la pena o no sacarla y si les interesa que yo recomiendo 100% que lo haga así que vamos a hablar un poquito de bien chicos como dato adicional aquí tengo lo que es la espada la raíz de los mares el mandoble o claymore como usted lo quiera llamar dependiendo sea en español o inglés la cual pues básicamente nos va a dar un ataque porcentual y nos va a dar un ataque básico de 459 a nivel 90 si bien no es el ataque más alto del juego sí que nos va a aumentar el daño infligido por la habilidad definitiva en un 12% cuando la vida definitiva golpea un enemigo hay una probabilidad del 100% de invocar unos atunes que atacan infligiendo un daño de área efecto equivalente al 100% del ataque este efecto sólo se puede activar una vez cada cinco segundos vale aquí nos dice que obviamente esto va a ser en el evento y para los que estén buscando información de cuánto sería esta arma refinada más cinco pues bueno se los pongo en pantalla bien chicos tenemos en pantalla en los refinamientos de el rey de los mares que tenemos la número uno que ya dijimos que es 15% y obviamente en el refinamiento 5 me voy a brincar el 2 el 3 y el 4 porque realmente el 5 es el que les va a interesar y el que todo mundo va a tratar de conseguir pues básicamente la definitiva va a aumentar 24 por ciento con lo cual de refina una refina 5 es el doble de daño porque ya no sería 12 por ciento sino sería 24 y obviamente el daño que vamos a infligir en un área de efecto sería el doble nuevamente del 200 por ciento vale con lo cual ya estamos hablando de que es un daño duplicado al rey de los mares en nivel 1 una lástima que no nos den más más reyes de los mares como para tener 5 porque ahora ya realmente y mi hijo yo ha hecho que solamente nos dan un material para refinar lo cual me hace un poco pocho pero es lo que hay así que chicos les voy a dejar un poquito aquí al final un videíto sobre el evento que nos mostraron en show que en el show que es de las 2.1 sobre este evento que vimos del festival lunar y espero les sirva no es cortito pero bueno ahí lo tenemos vale y pasaría yo a despedirme después de ello vale aquí tenemos a la muchacha con la que tenemos que hablar vale aquí tenemos los cofres que ya les había mencionado anteriormente en el juego aquí básicamente vamos a recoger las muchas y vamos a encontrar los cofres vale vamos a recoger ya podemos ver que pueden estar en el aire y tenemos los cofres que nos dan cosas interesantes me parece bastante bien no lo había visto eso lo del primo de más me parece muy interesante más protogemas y más cosas ya tenemos un arco vale perfecto mejoras ahí vamos a ver lo que podemos cambiar por las recompensas más mucho el festival vale también tendremos dentro de eso vamos a tener chicos aquí lo va a mostrar el armatón vale que es la que realmente les va a interesar a ustedes y después de esa armatón tenemos la segunda parte del evento ya que básicamente que vamos a pelear que es la que les decía la de las comidas vamos a ver si lo pongo aquí bastante bien tenemos lo que es el evento de pelea ya que básicamente tendremos que enfrentarnos a ciertos campamentos donde podremos obtener pues más protogemas y nos va a salir la corriente de aire para ir a los siguientes campamentos aquí está lo que nos dice las recompensas que tenemos que ofrecer diferentes tipos de alimentos y nos darán diferentes recompensas como podemos ver en ese gameplay vale obviamente lo vamos reclamando cada una después de terminar de eliminar a los jefes que nos vayan dando pues iremos abriendo los cofres iremos pasando por diferentes eventos hasta llegar con el jefe final supongo vale bien chicos espero que les haya servido esta guía espero que les haya motivado nos estaríamos viendo más adelante ya con mucha y si quieren preguntar algo sobre el evento algo que no logren hacer con mucho gusto nosotros en el canal estaremos ayudando porque el canal no es solo mío están mis compañeros ahí que me ayudan mis moderadores y tenemos nuestro disco allá abajito en la descripción también lo dejo o cuando estemos en vivo el lunes a doma sábado por lo general de lunes a viernes de diez y media a once y media estamos empezando hora méxico y estamos terminando aproximadamente entre 22 y media de la mañana por ahorita ya salvo que se modifique alguna cosa los sábados estaremos haciendo o en la mañana o el mismo horario que de lunes a viernes el domingo no vamos a estar por lo cual pues no les digo que el domingo se conecte si requiere sin más información también tenemos un sistema con el cual les pueden dar el disco o alguna información sobre vídeos o personajes mientras estemos en línea o si quieren preguntar algo en línea buis y comentarios sobre el juego y demás cosas sobre que tengan que ver con genshin con mucho gusto estaremos para ayudarnos por último chicos no me resta decirles algo en su presencia echenle muchas ganas estudio y nos estaríamos viendo hasta la próxima cuídense un besito y bye